Música Hola wey, pues primera vez pariente Se me ocurrió ahorita la pasada grabar este ranchito escondido por acá Ya casi en los límites de Nayarit, Jalisco Se hacía mal terrero Pero va a ser la familia Celis No se le meten por ahí, no es que chulada El ganado y todo Y trata de una pastacita de azul ahí entre el monte Y se va en otro camino para el estado de Jalisco Bueno pues seguimos televisando aquí meramente donde es el crucero Y ya arrancamos para entrar al estado de Jalisco pariente Aquí en este crucero, este letrerito es el que nos indica para donde queremos ir Cuenta la comunidad de La Cobradía La Tortuga San Felipe Dígar El que si es San Valentín pero es para que lado Y La Palma, Jalisco pariente de este lado He podido salir hasta la comunidad de San Sebastián del Oeste Que municipio corresponde a todas las comunidades que mencioné Y por aquí mero, por aquí mero Es la entrada, la entrada a Jalisco Y ya estamos a pocos metros Ahorita vamos a ir televisando Aquí estamos llegando a la puente que lleva a Jalisco a Nayarit Puente a Cofradías O sea mucho como el puente de Conchenda Los López Vamos a ver Hacer una toma aquí Ahí va, ahí va Ya creció Vamos a ver Va creciendo poco a poco el puente Como no El río Si podemos ver El agua Ya va sucia Hoy Hoy mero 25 de De junio Si tenemos el paisaje por acá De aquel lado Es Jalisco Este es el río Meca Aquel lado es el puente Para ir a la comunidad de La Tortuga Vuelta a sacar a la palma Y ya también Cuando hay brecha en la palma Está Los corrales Pariente Y de este lado en Nayarit Juntos pero no pegados ¿Verdad? Veamos que el bonito puente Enseguida lo vamos a televisar Un día de estos Que vayamos por aquel ladito Saludazo a toda la gente Y por ahí Suscríbanse a mi canal Ahí estamos subiendo videos Continuamente Y que pasen bonita tarde Bonito sabadito Como no Bien 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 Bien